Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que creo que es importante a la vista de los comentarios que nos dejáis a pie de vídeo y en redes sociales. Muchos de vosotros nos preguntáis acerca del volteo de huevos y más concretamente en la posición que tenemos que ponerlos durante la incubación. De eso va nuestro vídeo en el día de hoy. Fijaros en estos cuatro huevos que hemos escogido para tenerlos de ejemplo. Son cuatro huevos normales, cuatro huevos del supermercado y a partir de ellos pues vamos a explicaros qué es lo que hacemos con el volteo de huevos durante la incubación. Como respondo en muchas ocasiones, lo importante en esto del volteo es simplemente que haya movimiento. Muchos compañeros me comentan que cogen los huevos y le hacen por ejemplo una cruz y que a la hora de voltear los huevos pues simplemente los cogen y lo ponen completamente al contrario de donde está la cruz. Después cuando vuelven a voltear pues lo giran y vuelven a poner otra vez la cruz hacia arriba. Digamos que la cruz les sirve como referencia para estar seguros de que han volteado bien los huevos. Claro, ese volteo sería perfecto porque la cruz una vez estaría arriba y otra vez abajo. Imaginaros que tenemos una incubación de muchos huevos. Estamos hablando claro de una incubadora siempre con volteo manual. Pues imaginaros que tenemos 60, 70 huevos, pues hacer esto cada vez que volteemos los huevos uno a uno va a suponer mucho tiempo. No pasa nada por el tema que también nos comentan muchos compañeros de que mientras que estamos girando tantos huevos pues resulta que se nos escapa la humedad y la temperatura. No pasa absolutamente nada porque lo hagamos tres o cuatro veces a lo largo del día. Puede pasar como en la naturaleza como en nuestro gallinero cuando incubamos con una gallina que también se puede levantar para comer y demás. No pasa absolutamente nada. Es solo cuestión de tiempo. Nosotros lo que sí hacemos es, como decimos, lo que tiene que haber es movimiento por muy pequeño que sea, pues es pasarle la mano así por encima a los huevos. Queden como queden y en el siguiente volteo pues si hay 50 o 60 huevos en la incubadora volvemos a hacer lo mismo. Pasamos la mano y ya está. Con eso damos por finalizado el volteo de los huevos. En horizontal, cuando estamos incubando los huevos en la base de la incubadora o en una bandeja, no hay más remedio porque es la posición natural del huevo. Pero, por ejemplo, he cogido este cartón de huevos porque cuando estamos incubando en otro tipo de bandejas que el huevo queda metido así tal cual en un orificio, pues nosotros ponemos los huevos con la punta mirando hacia abajo. Y después, para el volteo manual de estos huevos, pues lo que solemos hacer es girarlos hacia un lado o hacia el otro y aprovechar también y rotarlos un poquito cada vez que los cogemos y los inclinamos para un lado. En el siguiente volteo, pues totalmente al contrario. Los giramos y los dejamos descansar sobre el otro lado. ¿Vale? Ese es el tipo de volteo que le damos a los huevos durante la incubación cuando ya estamos en esa posición vertical, punta para abajo y hacemos lo que os acabamos de decir. Y ya después, una vez que estamos en los tres últimos días de incubación, los tengamos en esta posición desde el principio o en vertical, como digo, en un orificio, en una bandeja, pues después los sacamos y los dejamos sobre la base para que llegue el momento de los nacimientos. Imagino que ya lo sabréis, pero para los compañeros nuevos, en esos tres últimos días de incubación no se voltean los huevos porque molestaremos más que facilitarles el nacimiento cuando ya están los pollitos completamente formados en el interior del huevo. Durante toda la incubación, pues el motivo del volteo es para que el embrión no se pegue a la cáscara por falta de movimiento y se vaya formando pegado a esa cáscara de ahí hacia el centro con las molestias y problemas que nos podemos encontrar a lo largo de los días de cara al final de la incubación. Pues simplemente esto no hay más para lo que es lo que nosotros hacemos en el volteo de huevos durante la incubación. Como acabáis de ver, es algo muy simple, pero es lo que a nosotros siempre nos ha dado resultados. Eso es lo que hacemos y eso es lo que os hemos querido contar en el vídeo de hoy. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, como siempre, dados las gracias por estar ahí.